¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro video para el canal. Estamos de vuelta en My Singing Monsters una vez más. Vamos a bajarle un poco el audio al juego para que no se escuche tan fuerte porque madre mía es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Eh, amigos, estamos en la isla de Planta y antes de comenzar, pues quisiera pedirles que ya saben, dejar un me gusta. Ayuda mucho para que el videíto pueda llegar a más gente, así que si no han dejado un me gusta ya que vieron el videíto, háganlo amigos, es gratis. Y se agradece muchísimo. También recuerden que pueden apoyar el canal haciéndose miembros del canal precisamente. Y, bueno, esa es una manera más segura de poder apoyar el canal directamente a mí como creador de contenido. Quiero mandarle por ahí un saludo a Dito que se hizo miembro del canal. Y ahorita vamos a hacer algo que me pidió otro miembro del canal que, por supuesto, lo vamos a hacer. Eh, quiero que vean que estamos por aquí en la isla de Planta. Vamos a recolectar los diamantes y demás, amigos. He dejado por ahí algunos cruces haciéndose y es que necesitamos conseguir cositas, ¿eh? Lo que estoy viendo es que cuando hablo el audio como que sube un montón. A ver. Efectivamente, cuando hablo yo el audio como que se bota un montón. Bueno, en fin. Eh, vamos a ver, amigos, que tengo por aquí estos Pulparbol que los voy a vender. Estos no me interesan. Los vendemos. Bye. Bye. Tenemos por acá una almejana. Déjenme ver si esta la puedo enviar acá a la isla de Ámbar. No se puede. Solamente a... A este cajaduende. Pero no me conviene empezarlo a hacer porque seguramente no lo terminé. No, 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 no. No. Esperar. Y esta almejana también esperar. Hice aquí el cruce de las almejanas, amigos, porque descubrí... Bueno, ya alguien me lo había dicho en el directo anterior que hicimos de My Singing Monsters. Alguien me lo había dicho que si cruzabas almejana con almejana rara te podría salir un raro. Y yo había leído en la wiki que no, pero sí. Sí funciona nada más que pues aquí no funcionó, ¿verdad? Pero sí, sí funciona porque ya saqué varios cruces de esta manera. Entonces ya he estado intentando... Miren, por ejemplo, aquí tenemos a los Tumpis raros. ¿Ya vieron? Entonces los Tumpis raros los vamos a mandar a Redoblón. Ahí está. Que pude haberlos mandado a la caja tambaleante, pero no. Tenemos monstruos nuevos. Por aquí tenemos a una... Un Dandy Pico épico que no teníamos, obviamente, y que acabamos de conseguir. Es clase épico natural, elementos aire y planta. Vale, otro monstruito nuevo que no teníamos. Y que colocamos, que por cierto, mira, ni siquiera lo dejan ver, pobrecito. A ver, lo vamos a colocar a un lado de sus hermanitos. Tengo 12 millones de comida, así que me imagino que esto debería de ser suficiente para poder alimentar a los monstruos que necesite a nivel 16. Espero. Y si no, pues va a ser algo muy, muy triste no poder hacerlo, ¿eh? Ahí está. Nivel 16, amigos. Luego tenemos este otro Dandy Pico. Este lo vamos a encajar en la caja tambaleante. Ahí está. Este lo vamos a mandar a la isla de Ámbar para la naveja. Ahí está también. Nos vamos a la isla de frío normal, natural. Recolectamos cositas. Vamos a ver, ¿tenemos monstruos por aquí? No tenemos monstruos. ¿Tenemos monstruos por acá? No tenemos monstruos. Dandy Pico para la naveja también. Y tenemos por acá una piolana épica, lo cual está genial. La vamos a mandar a la incubadora porque aquí en esta isla no tengo a piolana épica. Y pues ya la hemos conseguido. Pasamos a la isla de aire. Vamos a ver en la isla de aire. Recolectamos todo el dinero. Tenemos monstruos también por aquí. Vamos a ver. A ver si hay alguna sorpresa. En las incubadoras no hay nada. Este Pingu no lo puedo mandar a ninguna parte. A ver, acá sí que lo había mandado. O sea, sí que me han mandado un monstruo. Déjenme ver si puedo completar aquí a este. Ahí está. Y este pues va a pasar el mismo destino que me ha estado saliendo muchísimo los Pingus raros. Pero de verdad es una cosa tan exagerada. La cantidad de Pingus que me han estado saliendo raros. Muchísimos. Que por cierto amigos, recuerden que pueden añadirme a la lista de amigos utilizando el código de amistad. Mi código de amistad es este. 84729212MM. Ese es mi código de amistad para quien quiera conseguirlo. Bueno, quien quiera anotarlo, ponerlo, se agradece muchísimo. ¿Vale? Quien quiera y quien pueda ponerlo es de mucha ayuda. Entonces, si lo quieren agregar, se van acá al engranaje y le dan aquí en referencia. Meten el código y ya está. Por aquí lo meten. Y somos felices. Gracias a todos los que introducen mi código de amistad, amigos. Tenemos por acá, Piolana Épica. Que también no la teníamos en la isla de aire. Este, de espejada. ¿Dónde lo pondré? Voy a poner por aquí porque mira, de hecho no tengo espacio para colocarla. Y por supuesto la alimentamos hasta el nivel 16. Que ese es el nivel en el que nos pueden dar alguna reliquia o alguna llave o algún diamante. La voy a poner por aquí. Vamos a agarrar a Piolana Rara. La ponemos por aquí, a un lado de la Épica. Y agarramos a la Normal y la ponemos a un lado de la Rara. Listo. T-Rox en esta isla ya lo tenemos. Así que vamos a mandarlo a... A Sintetizón. Esta estatua de Cajaduende ha caducado. Dirígete a la isla de Cajaduendes para reiniciar el monstruo e intentarlo de nuevo. No. Me pasó el bug, amigos. Ese es un bug. No. Me acaba de suceder el bug. No te lo creo. No. Totalmente inesperado. Y no lo voy a poder quitar de allí, tristemente. Según leí por ahí, les estaba sucediendo a varias personas. Y mira, me acaba de suceder a mí. Qué triste. Qué triste es lo triste, amigos. Tenemos maracatón. Vamos a venderlo. Tenemos un Dandy Pico. Este lo vamos a mandar a la isla de Ámbar. A la naveja. Listo. Y por acá se está haciendo un monstruo que no tengo idea de cuál sea. Pero se está haciendo. ¿Quién sabe qué monstruo sea? No tengo idea. En fin. Guau. Me acabo de poner un poco triste, ¿eh? Porque en realidad los... O sea, no deberían de caducar nunca. ¿Sabes? No deberían de caducar nunca los... Los cajaduendes. Pero sí. Ya me tiró el error de que ha caducado. Mira, inventario. Carepico. Bueno, no es carepico. Era este. El sintetizón. Aquí está. Puedo llenarlo aquí por 120 diamantes. Pero... Pero pues no, ¿verdad? No queremos llenarlo con diamantes. Queremos llenarlo con... Con el monstruo que tengo por aquí. ¿Era en esta isla o era en la de aire? No, en esta isla no es. Es en la de aire. ¿Quién sabe por qué sucede esto, eh? Electrizar. Sí, me sigue marcando lo mismo. No, qué triste. Pues me voy a esperar hasta mañana. A ver si eso... Ya para mañana lo llegásemos a haber corregido. Ojalá que sí. Porque esto... Me va a impedir que yo pueda sacar más cruces. Me va a quitar un espacio muy importante para seguir sacando cruces. Y eso está mal. Vamos a ver. Pierche épico, amigos. Que también lo teníamos en la isla de... Tierra. En la isla despejada, ¿verdad? ¿Estamos? Vamos a alimentarlo al nivel 16 también, por supuesto. Otro pierchecito más. Listo. Nivel 16. ¿Estos qué nivel son? Nivel 10. Pues lo subimos al nivel 16. ¿Y el pierche normal? Nivel 10 también. ¡Wow! Pues nivel 16. He estado pasando algunas islas para checar qué nivel son mis monstruos. Y me he dado cuenta que hay muchos monstruos todavía que no he subido nivel 16. Y hay muchos otros que sí que he subido de nivel. Vamos a mandar esos dos por ahí a la incubadora. Porque pues no nos sirven. Ahorita no puedo hacer ningún cruce por acá. Vámonos al refugio de fuego. Y vamos a pasar a todas las islas. Y acabando eso vamos a despertar. Bueno, vamos a colocar a los monstruos. Vamos a ver. Brilla búho. Lo vamos a mandar a la isla de ámbar. A la naveja. Listo. Nos vamos al oasis de fuego. Por acá también había dejado haciendo unos brillabúhos. Recolectamos el dinero. Mandamos brillabúho a la naveja. Mandamos este otro brillabúho a la naveja. Por acá tenemos... ¡Ay, mira! Tenemos un congalcito raro que no teníamos. ¡Bien! En la isla del oasis de fuego. ¡Bien! ¡Perfecto! Otro monstruo más. Puedo conseguir a Teclista. Y de hecho lo he estado intentando. Pero no me ha salido. No he tenido suerte con Teclista. Pero bueno, mira. Por lo menos conseguimos a... A congal... Raro. Esto ya es bueno. Lo alimentamos también hasta el nivel 16. Vamos a ver. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¡Excelente! Pasamos a la isla de luz. A ver si no tarda mucho en cargar. ¡Madre mía! Eso del T-Rox raro me acaba de dejar muy... Triste y también desconcertado. Yo pensé que no me iba a pasar porque al repugnón lo pude levantar como si nada. Voy a intentar desde mi teléfono a ver si desde ahí se podría decir que se soluciona el problema. Aunque pues quién sabe. No sabemos. Bien. Tenemos la bacana para la naveja. Otra la bacana para la naveja. Listo. Y ahorita voy a checar qué monstruos me hacen falta en esa la naveja para la isla de Ámbar. Bien. ¡Pulparbol! Mira, para Carepico sí que me deja, ¿eh? Sí. Mándalo a Carepico. Este vamos a ver. Lo puedo mandar acá. No hay ningún monstruo. Y aquí no. No, no, no voy a mandarlo. Este... Esperar. Listo. Por cierto, hay varias antorchitas, amigos, que están disponibles para encender. Si es que las quieren encender, amigos. ¡Rechoncho! Para la naveja. Y Mamuto. Este no lo quería, la verdad. Ese salió sin querer. Cantorella lo vendemos. Ya tenemos disponible ahorita espacios acá. Nos vamos a la isla de Hueso. A ver, aquí tenemos a Uduke. ¡Oh! Y raña épica, ¿eh? Raña épica y raña rara que no las teníamos en esta isla. A ver, electrizar. La naveja. ¿Qué te falta? Uduke. Le faltan dos dandy picos y un pinche spin y tres tumpis. Vale. Voy a intentar lo más pronto posible. Completar a esa... A esa la naveja de la isla de Ámbar, ¿eh? Raña rara, clase, raro natural, elementos, piedra y agua. Listo. Otro monstruo más. Y mira, aquí está. Raña épica que ya se está incubando. Y me faltaría piedro raro nada más en la isla de Hueso para tener ahorita todos los que están disponibles. ¡Qué chulada! A ver, rañita rara. Detrás de la raña normal. Y la subimos de nivel. Subimos, 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 subimos. Al nivel 16. Listo. Ok, tenemos por aquí un pescanzuelo. Y yo debo de cambiar el nombre a este pescanzuelo. A... Eddie Pescanzuel. Así se puso su nombre y dice... Hola, llegó Longo. Te preguntaba si le puedes poner a un pescanzuelo. Eddie Pescanzuelo. Claro que sí. Vamos a poner entonces... Eddie Pes... Eddie... Pe... Pescanzuelo. Ahí está. Eddie Pescanzuelo. Así es como se escribe pescanzuelo, ¿eh? Primero con S y luego con Z. Ahí está. Sí, señor. Eddie Pescanzuelo para mi estimado Eddie. Muchas gracias, mi Eddie, por apoyar siendo miembro del canal. Tienes ahí tu pescanzuelo con nombre. Bien, pasamos a la isla de Azucar Bash. Aquí había conseguido otro raro. Déjenme ver. Sí, mira, Pelgranito. Que no era el que yo quería porque ya lo tengo, pero sí que lo podemos electrizar. Acá, mira, Duok. ¡Vámonos! Azucarritmo. Bueno, este lo vamos a mandar para acá. Bien. Aquí me acuerdo que había intentado sacar no sé qué monstruo. Nos ayudó Pandagoski. Carlos. Amé, sea quien sé qué. Es un número de amistad. Voy a Sado. Sonic. De este lado. Big MS. Visítame. Soy quién sabe qué. Santiago. Árbol Mimado. Y Mario el Raro. Creo que decía así, ¿eh? Voy a reintentar el cruce. Aunque en realidad este cruce ni siquiera es para conseguir a Pelgrano Raro. Pero mira, ahí me salió otra vez el Azucar Boss. Vale. ¿Qué era lo que iba a hacer? Iba a hacer algo, pero se me fue la onda. Bueno, pasamos a la cabaña estacional. Vamos a ver. Cabaña estacional. Recogemos ahí el dinerito. Vamos a vender a estos calveletos. Aquí también he estado intentando hacer muchos cruces. Pero pues por más que lo he intentado, no me ha salido nada bueno. Así que es un poco triste. En la isla Eteria. Vale. Tenemos por acá Araculele. Lo vendemos. Tenemos por acá Amondusa. La vendemos. Tenemos por acá otro Araculele. Lo mandamos. Y Araculele. Lo mandamos. Aquí había estado intentando sacar a Geoda rara. Geoda épica. Y no me ha salido, ¿eh? Nos ayudó Joaquín. Número de amistad. King Bot Dogs. TKR. Diego Exinox. Kuki. Cris. Yololó. Santito. Y Joaco. Creo que decía Santito, ¿eh? Le damos recruzar. 19 horas, por favor. Ahí no nos salió. Ahí nos salió una Amondusa. Un Araculele normal. Y aquí también. No tuvimos suerte, amigos. Pasamos a la isla mítica. Vamos a recolectar el dinero. Listo. Pasamos a la isla del Santuario Mágico. En el Santuario Mágico no hay ninguna oferta, ni ningún monstruo, ni nada. Así que ese es como que ahorita está ahí en pause. Y sigo diciendo por qué diantres. No puedo meterle más monstruos a mi sintetizón, ¿eh? Me siento muy defraudado. Mira, que nada más me falta T-Rocks y boss raro. Pero es que son 120 diamantes. No pienso gastarme eso. Ojalá puedan solucionar ese problema rápido. Y voy a intentar sacar un boss. Y ahí los voy a dejar, ¿eh? En la incubadora. No importa si ya no puedo sacar más monstruos. Ahí los voy a dejar porque quiero levantarlo. Quiero levantarlo a ese sintetizón. Si no, después ya no voy a poder. Y va a ser muy triste si ya después no puedo. En fin. Isla de Ámbar. Vamos a recolectar reliquias. ¿Cuántas tendremos? No tengo idea. No tenemos ninguna, ¿eh? Ninguna reliquia. ¿Aquí está la naveja? Miren, para la naveja solamente me hacen falta dos dandy picos, un pinche spin y tres tumpis. Y ya está. Yo creo que en el siguiente videíto lo vamos a despertar, ¿eh? A la naveja en la isla de Ámbar. Entonces, tres tumpis, dos dandy picos y un pinche spin. Déjenme ver. Me voy a ir a la isla de el refugio de fuego. Y aquí vamos a hacer el pinche spin. Es que no sé. Creo que este es el pinche spin, ¿no? Creo que sí. Este es el pinche spin. Voy a acelerar con dos videos y un diamante para... Creo que sí es. Es más, no voy a acelerar nada. Vámonos a la isla de tierra. Y lo que voy a hacer es... Aquí, mira, aquí voy a hacer el cruce. Eran... Eran tres... Tres tumpis, ¿no? A ver, voy a poner un tumpi. Y de este lado otro tumpi. Y si me sale un tumpi raro, pues qué bueno, ¿no? Ya sería mera suerte. A ver, ya puse a hacer dos. Ya puse a hacer dos. ¿Cuántos son? Que ni me acuerdo. Solo sé que es un pinche spin... Y dandipicos creo que eran dos. Ah, sí, eran tres tumpis y dos dandipicos. Perfecto. Ya viendo esto, ya ahora sí. Me saco de dudas. Ok, nos vamos a la isla de tierra despejada. Y acá también vamos a poner a hacer un tumpi. Que de hecho, mira, me queda perfecto. Porque está ocupada la otra... De esta cosa. Ahí está. Perfecto. Ya tengo los tres tumpis. Mañana voy a poder sacarlos. Y en la isla de agua... A ver, es que aquí me hacen falta un montón de monstruos, ¿verdad? Sí. Aquí no puedo venir a hacer nada. Cierra esto. A ver, en la isla de aire aquí hay dandipicos. Sí, ¿verdad? A ver, dandipicos. No, aquí no hay dandipicos. En la isla de hielo, entonces. En una de esas tiene que haber dandipicos. A ver. Sí, es en esta. Bueno, déjenme checar. Voy a irme a la isla de frío normal. Y voy a checar qué monstruos me hacen falta. A ver. Me hace falta... No manches. Sí me hacen falta un montón de monstruos aquí. No, olvídalo. Aquí no voy a utilizar nada. Voy a irme mejor en la isla despejada. Los voy a dejar haciendo los dandipicos. A ver. Cruzar. Dandipico. Y dandipico. Ahí está. Seis horas. Perfecto. Ahí está uno. Y hacemos el otro. Seis horas. Excelente. Ahí se están haciendo los dos dandipicos. Y ya con esto tendría todos los monstruos para la naveja. Lo cual está excelente. Bueno, amigos. Ahora sí. Vámonos a la isla de agua. Que aquí es donde está lo realmente importante, amigos. El día de hoy voy a colocar a Lumibestia. Después de tanto tiempo. Por aquí lo tengo. Mira, Lumibestia. No me aparece lo del libro porque había mandado la otra. O sea, ya me había salido una. Y la había mandado a la isla estacional. Ahorita nos vamos a ir para allá. Estacional, ¿eh? A la isla mítica. La voy a colocar aquí. Casi no se ve. Pero bueno. No he escuchado cómo es su canción, ¿eh? Vamos a subirla de nivel. Bueno, no sé yo si eso era necesario, ¿eh? Para la canción. Creo que como que no va mucho, ¿eh? Creo que como que no va mucho con la canción Lumibestia. Con mayúsculas. Lumibestia. Ahí está. No sé ustedes qué opinen. Pero sí, yo siento como que no va mucho con la canción. Nos vamos a la isla de agua despejada. Y acá también tenemos a Lumibestia. Así que también la vamos a colocar por aquí. Ahí está. Nivel 16. Así que crece grande, ¿eh? Lumibestia. Excelente. Voy a venirme a la foto de perfil. Vamos a cambiar por fin a nuestro cuernarco. Cuernarco. A nuestro caja tambaleante épica. Y nos vamos a poner a Lumibestia. ¿Dónde está Lumibestia? Aquí está, mira. Vamos a colocar para que la gente sepa que ya conseguí a Lumibestia. Vale, pues ya escuchamos aquí en la isla de agua. Y no me pareció la gran cosa. Vamos a ver en la isla mítica. A ver qué tal. Vamos a ver. Por aquí está Lumibestia. Sí, señor. Ya colocamos en la isla natural de agua. Y en la isla despejada de agua también. Bien, ahora vamos a colocarla en la isla de los míticos. Lumibestia. Listo. Qué bonito. ¿Dónde la pondré? Tiene que ser un lugar donde se vea. La voy a poner por aquí, mira. Y la subimos de nivel al nivel 16. A ver si uno empieza a tocar antes de que le suba de nivel. Ok, todavía no empieza. Agrandamos permanentemente por 20 diamantes. Ahí está. Y a Distant Shield lo tenemos que mover de lugar porque ya no se ve. Ahí, por ejemplo. Mira qué bonito. Quiero escucharla. Bueno, mientras empieza a tocar voy a encender las antorchas. Nos ayudó Jeffrey. Nos ayudó Off. Ah, ya está tocando. Ya está tocando. Bueno, pues vamos a hacer unик. Bueno, pues ahí la tienen Todavía sigue haciendo ruido Ah, esa parte sí está genial, ¿eh? Ok, definitivamente suena mejor en la isla mítica, ¿eh? Yaciel, árbol mimado, de este lado Blinxeder, Rocker Merler Benjamín, el Insano Y dos Osar, doce Sí, señor, gracias, amigos, por Ayudarme con las antorchitas Ahora, yo voy a intentar hacer el cruce De Lumibestia con Gatalizador, ¿eh? Ahí está, un día 7 horas La verdad es que no tengo idea de cuánto tiempo va a tardar Para sacar el cruce del monstruo ese De la isla Mira, un día 7 horas, no tengo idea, ¿eh? Igualmente sería una buena idea checarlo en la wiki Igualmente y es ese Pero pues no tengo idea, a ver Lumibestia Lo voy a checar de una buena vez Para sacarme de dudas Un día 7 horas Es que probablemente sea ese monstruo O puede ser que no No lo sé A ver, nos vamos a los míticos Aquí está Sí, sí Nos salió el monstruo que nos hace falta Es este El Sabueso Sónico Así que en un próximo videíto Lo veremos, amigos Al Sabueso Sónico Aquí en la isla Sí, sí, señor Poco a poquillo Vamos consiguiendo más monstruos De hecho, voy a hacerle el espacio Voy a mover por aquí a Baleanic Y aquí lo voy a poner en cuanto me salga Porque como tenemos agrandados Ya saben, amigos Apoyar el videíto con un me gusta Se agradece mucho Muchas gracias a todos los que mandan Súper gracias Y gracias todavía más A los miembros del canal Un fuerte abrazo para todos, amigos Cuídense Yo soy Diego Y nos veremos Hasta la próxima